Para la calle del mar Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo ¡Gracias! Quiero amanecer, Manuelito barrio, destino peluqueros, no me ha perdido la brocha. Quiero amanecer, Manuelito barrio, negrito que mata al tigre, negrito no mata nada. Quiero amanecer, Manuelito barrio, negrito lo que mata, la culebra mata más. Quiero amanecer, Manuelito barrio, quita la manchiquita, la deja la cobredor, quiero amanecer, Manuelito barrio. ¡Gracias! Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué será Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué será La mujer sin pollería celebra una claridad La mujer sin pollería celebra una claridad La muchachita de ahora pide sordiga y peineta Si le pita la barrea, le enferma la muestra Si le pita la barrea, le enferma la muestra Camisola, aquí, 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 aquí